Ahora cincuenta minutos en nuestro espacio de la comunidad les comentamos que la expedición del acuerdo ministerial cero cero treinta y seis que establece los nuevos aranceles consulares y diplomáticos siguen generando rechazo en la comunidad migrante ecuatoriana, ya que considera que el incremento en los valores por los servicios son ilegítimos. En este contexto, la asembleísta por Estados Unidos y Canadá por el partido Alianza UNES, Mónica Palacios, señala que en dicho aumento se establecen costos ocultos. Esto es, valores que no deberían cobrarse a los migrantes por ser ya pagados por el Estado ecuatoriano. Precisamente vamos a dar paso y la bienvenida a la asembleísta Mónica Palacios. Ella, como les comenté, ella es asembleísta por los Estados Unidos y Canadá del partido Alianza UNES. Buenos días, asembleísta. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. ¿Cómo están? Buenos días, honores. De igual forma, asembleísta. El pasado mes de junio, precisamente, usted mantuvo diálogos con el canciller Mauricio Montalvo, en el que usted le expuso la problemática de los migrantes ecuatorianos en el mundo, en los diversos consulados de diferentes partes del mundo. Aún así, se conoció de que el canciller Mauricio Montalvo, pues, aprueba este acuerdo ministerial 0036. ¿Qué lectura le deja a ustedes tanto esfuerzo y tantas conversaciones de por medio? Bueno, pues, yo quiero explicar claramente qué es lo que se está hablando con nuestra comunidad migrante acá en el exterior. Pues, es importante mencionar que 50% de nuestros conciudadanos en el exterior son indocumentados. Eso quiere decir que se han cruzado la frontera o han venido con visa y no han podido regularizar sus papeles. Durante la pandemia, especialmente a este grupo de conciudadanos indocumentados, les tocó salir a arriesgar sus vidas porque el gobierno americano, pues, no les ayudó absolutamente nada. A las personas que estaban documentadas, pues, les ayudó con un bono semanal. Entonces, aparte de que ellos tuvieron que mantenerse en el exterior, tuvieron que mantener a sus familias en el Ecuador porque, como sabemos, en el gobierno de Lenín Moreno no hubo ningún ayuno tampoco durante la pandemia. Así que les tocó mandar más dinero para pagar, pues, los estudios de sus hijos, la salud de sus padres y, pues, mantener a casi la mayoría de sus familiares que no tenían trabajo digno. Así que el canciller decide subir los aranceles consulares en un 500%. Si, por ejemplo, antes nosotros por un testamento pagábamos 100 dólares, en este momento tenemos que pagar 550 dólares. Si antes, por ejemplo, por un poder tenemos que pagar 30 dólares, en este momento tenemos que pagar el doble, 60 dólares. Si por los permisos de salida del país, que son lo que comúnmente también hacemos los migrantes en el exterior, que antes pagábamos 10 dólares, en este momento nos toca pagar 25 dólares, si son 3 y 4 niños, ese es el problema que estamos pasando. Con un gobierno completamente indolente. Es importante mencionar que el acuerdo ministerial 036 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana pasó en el gobierno de Lenín Moreno, pero ahora el canciller Montalvo no ha querido derrogar el acuerdo. Ya hemos tenido conversaciones presenciales. Yo me he reunido en su oficina y le he explicado la situación de nuestros conciudadanos en el exterior. Le he llamado a que dé declaraciones en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y nos ha dado la misma respuesta que no quiere derrogar y no lo va a hacer. Asambleísta, precisamente este acuerdo ministerial fue prácticamente dictado en el gobierno de Lenín Moreno. Desde su punto de vista, los problemas que vive la comunidad inmigrante ecuatoriana son por qué? Por los malos gobiernos, quizás por las malas decisiones políticas internacionales de por medio, o quizás también la pandemia pues ha empeorado la situación. Realmente nosotros ya no hemos tenido atención de calidad y de calidez en los consulados desde el año 2018. Yo también quiero explicarles la otra situación, el otro problema gravísimo que nosotros tenemos acá en el exterior. Se están entregando citas para dar pasaportes de aquí a 5, 6, 7, 8 meses hasta un año. Se nos ha dicho supuestamente que por la pandemia no se nos han estado entregando los pasaportes, pero como digo, el problema ya viene desde el año 2018. Como le comento, acá en los Estados Unidos, por ejemplo, muchos de nuestros conciudadanos indocumentados, pues después de mucha lucha han logrado tener en el área triestatal Nueva York, New Jersey, Connecticut, su licencia para poder manejar. Es importante reconocer que desde la presidencia de Barack Obama, si a usted le cogen manejando acá en los Estados Unidos y no tiene su licencia, simplemente ese rato le meten en la cárcel y le pueden deportar de un momento al otro. Así que después de mucha lucha han logrado tener su licencia de manejo y para eso necesitan el pasaporte ecuatoriano, pero no se les está dando. Entonces es el problema que tienen una y otra vez nuestros migrantes. En ese momento tenemos 63 ecuatorianos que están saliendo diariamente del Ecuador. La segunda oleada migratoria después de 1999-2000. Todos estos conciudadanos están llegando al 60% a los Estados Unidos. Están tratando de sacar sus pasaportes porque llegan sin absolutamente nada, porque se cruzan la frontera. Lo que pasa usualmente es que ahora también no solamente están viajando varones como antes, sino son mujeres y niños. Entonces las madres llegan con sus niños, necesitan que estos niños ingresen a la escuela y para eso necesitan el pasaporte ecuatoriano. Se van a los consulados, ni siquiera les dejan entrar al consulado. El guardia les dice que si no tienen una cita no pueden entrar. Las madres y los padres les explican que necesitan los pasaportes para poder inscribir a sus niños a las escuelas ahora en septiembre que empiezan clases y se les están dando citas para noviembre y enero del próximo año. Asambleísta Palacios, en honor al tiempo, ¿qué ha sucedido también con el tema de la digitalización de los trámites visados, por ejemplo, envío de remesas? Usted ya mencionó que se ha subido a 500% el tema de los aranceles, de tantos productos que los ecuatorianos migrantes envían acá también a sus familiares en el país. Esa es la realidad, pues simplemente nosotros seguimos enviando 3.300 millones de dólares en el año 2020. No hay ninguna digitalización de absolutamente nada. Acá en el exterior nosotros todos los trámites tenemos que irnos directamente a los consulados, hacer todos los trámites directamente allá. No se está haciendo absolutamente nada en línea. Aquí toda la responsabilidad tiene el canciller Mauricio Montalvo y él está haciendo absolutamente nada por la comunidad migrante. Bien, queremos agradecer el diálogo de la economista Mónica Palacios. Ella es asambleísta por la Alianza UNES y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Gracias, economista. Muchísimas gracias, Yoconda, un honor.